Mi nombre es John Jairo Cataño, soy ligador, estoy ligando esta vida para mejorarla mejor. Para mí es un orgullo arreglar las vías para los ciudadanos, que sí puedan caminar bien. Con lo que estoy haciendo, gano y mantengo mi familia para poder vivir. Es así como la empresa de desarrollo está generando unas mejores condiciones, mayor desarrollo y crecimiento económico en toda nuestra subregión y especialmente en nuestro municipio de Río Negro. Porque cerca de 2.967 familias se están beneficiando directamente por las oportunidades de empleo que tienen tantas personas en cada uno de los proyectos, obras que ejecutamos en el oriente y en Río Negro principalmente. Trabajo para la de eso y me siento muy orgulloso de hacer mi trabajo.